Los 6 mejores cascos virtuales para tu experiencia de juego He comprado la correa Elite de Auvica para Oculus Quest 2 y estoy muy contento con el producto. La correa es muy cómoda de usar, y me permite jugar durante mucho más tiempo sin tener que preocuparme por la batería. El contrapeso también me ayuda a sentirme más cómodo mientras juego. La carga rápida es una gran ventaja, ya que me permite volver a jugar en cuestión de minutos. La calidad de los materiales es excelente y el diseño es muy moderno. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que desee prolongar el tiempo de juego. He estado usando las gafas VR con auriculares de Fillapoo durante un par de semanas y me han encantado. Me encanta que sean compatibles con la mayoría de los smartphones Android de 4,7 a 6,6 pulgadas. Estas gafas de realidad virtual 3D son perfectas para ver películas 3D y jugar videojuegos. La calidad de imagen y sonido es excelente, y la experiencia es increíble. El diseño es moderno y cómodo, y los auriculares se ajustan perfectamente a mi cabeza. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estas gafas VR con auriculares de Fillapoo a cualquiera que busque una experiencia de realidad virtual de alta calidad. He comprado estas gafas de realidad virtual para mis hijos de 10 y 11 años. Están encantados con el regalo. Las gafas son muy ligeras y cómodas para usar, y el juego educativo de idiomas es una buena forma de aprender inglés, francés y otros idiomas. Los gráficos son muy buenos y los niños se divierten mucho jugando. El precio es muy asequible y es un gran regalo para los niños en su cumpleaños o Navidad. Lo recomiendo. Acabo de comprar el casco de realidad virtual Pico Neo 3 Link 2 en 1 y estoy muy contento con él. Es un producto de calidad, con una excelente calidad de imagen, y una gran comodidad. El diseño es moderno y compacto, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar sin problemas. Además, es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes y consolas de juegos. La experiencia de juego es increíble, con una gran variedad de juegos y contenido para explorar. El sonido es claro y nítido, y la realidad virtual es muy realista. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo el casco de realidad virtual Pico Neo 3 Link 2 en 1 a todos los amantes de la realidad virtual. He estado usando las VR, gafas con Bluetooth de realidad virtual, 3D, protección de los ojos HD, videojuegos, lente ajustable VR casco compatible con los teléfonos de 4,7 durante un tiempo y estoy muy contento con ellas. La calidad de imagen es excelente, me permiten ver todos los detalles de los videojuegos con una nitidez increíble. La lente ajustable me permite adaptarla a mi vista, y los auriculares con Bluetooth me permiten disfrutar de la experiencia sin cables. Además, la protección de los ojos HD me asegura que mis ojos estén protegidos y sin cansancio. Estas gafas son una excelente opción para disfrutar de la realidad virtual. Recientemente compré el Pico 4 All-in-One VR 128GB headset wide. Estoy muy contento con mi compra. La calidad de los auriculares es excelente, con una construcción resistente y una excelente calidad de sonido. El diseño es muy cómodo de usar, y los controles son intuitivos. Además, el headset viene con una gran cantidad de almacenamiento, lo que me permite guardar todos mis juegos y contenido favorito. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un auricular de realidad virtual de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.